De Apocalíptica al 10, Espirin de 107 De la clase a flor de piel, temperamento caliente Y que era pa' resolver las pruebas que le presenten Y que se añere a su estado Bueno señoras y señores, vámonos con la siguiente carrera Por tanto por el primer comento, la caída de Juana LG La monta Juan López, Iván por el lado de la bala El turito de Juana Cadete por la contra Y va a monta Yoquentoño 300, 300 llantas, señoras y señores. Acá su conexión está puesta en la mesa la información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.